Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Clásico Nacional América contra el Guadalajara en un escenario pretórico, estamos en el Estado Azteca. Echandale, Crometo, arranquen ya. Los primeros 45 minutos. Atacan 4, defienden 5. Renato Ibarra con espacio, sigue Renato, busca la zurda. Prefiere jugar en corto, atención, Piñas, la va a pegar a puerta. El zurdazo se fue desviado en América, llama a la puerta. Oye el contragolpe, juegan hacia atrás, ahí está Giovanni justamente y recupera la pelota. Atención que está Renato y Roger, solos por izquierda. Y ya los vio Jorge Sánchez, va a descargar con Renato. Juega con 10 el Guadalajara. Tentaco tocando para Roger Martínez, atención que van a acabar 3 adentro del área. El centro que va para Córdoba, la bajó en Córdoba. ¡Gol! Lo que son las cosas, compañeros, lo que son las cosas, ¿no? A Chivas le ha costado mucho trabajo esta temporada cuando pierde la pelota jugándose atrás. Van Ranking en la concepción de la jugada en la zona de rebotero. Le va a pegar directo seguramente. Atención que Renato, América busca el segundo, Renato le pegó. La pelota se va desviada y saque de meta para el Guadalajara. Y al menos consigue mandarle un mensaje a sus compañeros de hacer algo diferente. Venezuela así con el ejemplo, literalmente. Viene Venezuela, va contra Sánchez, el centro que ve elevado, pero muy desviado. Y viene Pulido, tocando en corto, hablando de Van Ranking. Puede sacar el centro, le pegó a puerta. Palmas para Guillermo Ochoa. Le metió la mano derecha, mandándolas el tiro de esquina. También Renato, jugando de cabeza para Viñas. Este va para Giovanni, atención, va a trabajar. Impresionante el contacto entre los dos jugadores. El árbitro, Fernando Guerrero, se lleva la mano, parece al bolsillo de atrás. Ojo, eh. Ojo, porque vean que la pierna de Giovanni está completamente abierta. Completamente abierta la pierna de Giovanni Dos Santos. Es escandaloso, es un escándalo de Giovanni, eh. Sí, lo que pasa es que el pollo briseño no se tienta el corazón. La ve dividida, va con todo. No sé si hay contacto con la pelota, pero termina golpeando y abriéndola el muslo de Gio Dos Santos. Ok, perfecto, Roger Martínez ya tiene la pelota, tocó para Ibargüen. Es buena la barría defensiva, Roger lo vuelve a intentar. El esférico sigue siendo del Guadalajara. Cervantes tocando el frente, recupera a Jorge Sánchez. Y cuidado que tiene espacio, le puede pegar, prefiró con Viñas. Este para Córdoba de pierna derecha, puerta. Toño Rodríguez acaba rechazando de buena manera. Se iba moviendo esa pelota Osvaldo Sánchez, hay tiro de esquina. Sí, se movía, Córdoba le pega muy bien de pierna derecha. Lo hace de manera frontal. Toño no quiere problemas cuando vemos la jugada, cómo nace. Después de la marcación de parte de Alanis, sigue Guido. Juega atrás con Córdoba, espera Andrés adentro del área. Centro que va hasta segundo, Pueblo para Viñas. La pelota acaba siendo rechazada, recupera Ibargüen sin falta. Atención que puede mandar otra vez al centro. Hay tres adentro del área, bicicleta Ibargüen atrás. Solo está Paul Aguilar que le va a pegar. Directa puerta, Paul se adelantó, juega hacia adelante. Córdoba de derecha. ¡Gol! ¡Gol! Gol, fútbol en tus manos del cel. Paul Aguilar filtra un bombón para Córdoba. Conduce bien, se había movido Van Ranking, no lo vio Brizuela, no lo pudo mandar a profundidad. Otra vez Fernando Beltrán, ahora sí Van Ranking la pide. Ahí está el ex universitario, sigue José Carlos, toca buen, pulido, ¡gol! ¡Gol! ¡Eres chido rayado del Guadalajara! ¡Que se meten al partido! ¡Gol, fútbol en tus manos del cel! ¡El Guadalajara está con vida, señores! ¡El rebote, quién lo tiene! ¡Lo tiene Paul! ¡Rebota la pelota, estilo de esquina! Todos en el estadio y ahí en sus casas sabíamos que Paul le iba a pegar a Puerta, Moy. ¿Qué va a ocurrir? Viene Renato, está en el área, toca para Córdoba. ¡Qué paradón, qué paradón! José Antonio Rodríguez hace la atajada de la noche, San Osvaldo. ¡Qué atajadón de Toño Rodríguez que reaparece en la portería de Chivas dejando en la banca a Gudiño! ¡El tiro es muy bueno de Córdoba! ¡Mejor hacia acá el balón! ¡Ahí está González! Pepe Toño está rechazando. Todavía Ibargüen. Se va a animar, se va a animar a ir a la raya. ¡Sí! Y mete centro. ¡Y el remate casi! ¡Casi! El cabezazo que estaba haciendo Bruno Valdés. Renato Ibarra cobra el tiro de esquina. Pelota en el aire. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? ¡Remate! ¡Vaya! ¡Penalte! ¡Penalte! La volea de Loso González. Es detenida con la mano. Fernando Guerrero marca. ¡Penalte! Toño Rodríguez se mueve sobre su línea. ¡Hay expectación! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! ¡Gol fútbol en tus manos! ¡Telcel! Dos contra uno. El toque atrás para Guido. Y luego Roger. Buena finta. Córdoba en el tiro. ¡Y ahí está! Toño Rodríguez. Bueno. El balón se fue al tiro de esquina. Y el América vuelve al ataque. Con Renato Ibarra que mete centro. La pelota fue desviada. ¡Ahí está Henry Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Henry Martín! ¡Gol fútbol en tus manos, Telcel! ¡Un remate espectacular! ¡El América buscó el cuarto gol! ¡Y ya lo consiguió! ¡Está goleando a Chivas 4 a 1! Termina el partido. ¡Ya no quiso reponer! ¡No agregó nada! ¡Bueno! ¡Pues ha terminado el partido! ¡Con una victoria clara! ¡Contundente! ¡Categórica de 4 goles a 1! ¡No! ¡No!